Para mí, pues siempre ha sido importante pintar lugares que no haya este tipo de cosas. En este caso, pues me he fijado en los abandonados porque son los que principalmente la gente no quiere reanimar, no quiere rehabilitar. Me llamó la atención mucho la pintura en las paredes. Ahí fue el primer acercamiento y pues algo que me gustó mucho de la pintura. Pues me gusta desde niño, con pinceles, colores, pero en realidad la pintura en los muros me llama mucho más la atención. El que más me ha gustado cómo quedó es el mural de Willy Colón que quedó en Chivería. Me gusta mucho la salsa. De hecho, revisé las redes y pues sí me di cuenta. Me quedé pues así muy emocionado, ¿no? Planeo hacer un par de salseros más. Tratar de hacer a Oscar de León, tal vez. Para mí es una satisfacción poder realizar o ver mi trabajo ya terminado y ver que a la gente le gusta. Gracias. 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 Gracias.